Todo es posible en la medida que usted crea que es posible. Mi nombre es Diego Cardona y estamos en servicio en Academia de Música Rey David para cualquier instrumento. Si usted desea aprender un instrumento en especial, no se olvide de contactarnos. Danos like en nuestra página de Facebook, suscríbete para que todos los videos que nosotros subamos lleguen directamente a tu correo. Así que vamos a iniciar. Gracias por ver el video.